La elegancia en el buen vestir del caballero tiene protocolos y ese protocolo usted lo debe observar para que su marca personal en los momentos donde usted converge con personas, en los momentos donde usted hace negocios con empresarios igual que usted y con amigos en alguna reunión social pues las personas lo distingan, usted sea visible de una manera positiva. Vamos a decirle algunas cosas que usted debe evitar para que cuando usted vista elegante, se vea elegante. Adelante señor director con las imágenes. Lo primero que la imagen personal, la imagen de la elegancia tiene que ver con el acicalamiento, el buen vestir en las ocasiones que lo requiere. No es lo mismo que yo ande con un traje y vaya un colmado vestido de traje o vaya con un traje a la playa. Entonces la circunstancia del lugar tiene que ver mucho con la elegancia del buen vestir. En este caso tenemos en pantalla algún error que regularmente la gente comete. Si ustedes ven el traje de la derecha de su pantalla, tiene chaleco y cuando usted usa chaleco, cuando usa chaleco con corbata, no debe ponerse el pisa corbata. Porque precisamente el pisa corbata es para mantener la corbata en su lugar y con esto, con el chaleco, no es necesario. Perdón. Así que miren que es correcto. Es correcto cuando no tenemos chaleco y es incorrecto cuando tenemos chaleco. De todo modo, el pisa corbata ha entrado en desuso. Muy pocas personas la usan. En República Dominicana casi, casi mente, solo se lo veo al senador Padre Pérez, pero más nadie lo veo ya con pisa corbata. La otra imagen, por favor, señor director, para que usted pueda apreciar esos consejos que damos aquí en Imagen Pública, en este segmento Mi Opinión Pública. Hoy están de moda las medias de colores. Las medias de colores han venido a revolucionar la industria de la moda y son muy bonitas. Pero tenga cuidado porque en ambientes formales no es correcto. Las medias deberían ser una extensión del pantalón. Si su pantalón es azul marino, sus medias deben ser azul marino. Si su pantalón es kaki, sus medias deben ser kaki. Si su pantalón es negro, sus medias deben ser negros. El protocolo del buen vestir así lo exige. Usted puede vestir con medias de este tipo, pero para ambientes informales. Adelante, señor director, con la siguiente imagen. Recuerde que el buen vestir tiene que ver con un componente de comodidad. No sirve de nada que usted ande bien vestido, pero ande incómodo. Por eso usted tiene que asegurar que el cuello sea a su medida. Que tampoco le apriete, pero que tampoco le quede muy ancho. Porque el cuello muy ancho usted se ve enfermo. Entonces una medida para usted saber si el cuello tiene el ángulo perfecto de cierre es ponerse dos dedos dentro del cuello y así podrá ver si hay holgura en él que es correcto. O sea, cuando vaya a usar chaqueta, cuando vaya a usar corbata, recuerde que el último botón del cuello debe estar abotonado. Hay muchas personas que se ponen las corbatas, pero no se abotonan el botón del cuello. Si es que le queda muy apretado, hay unos extensores de botones de cuello que lo venden. Y cuesta poco, cuesta a lo mejor uno o dos dólares, pero en República Dominicana a lo mejor cien pesos. Depende de donde usted lo compre. Y son muy acertados a la hora de usted vestir bien. Otra imagen, señor director, por favor. Ahí vemos el largo de la camisa. El largo de la manga, en este caso, no debe sobrepasar lo que nosotros llamamos el umbral de la mano, la muñeca. Si sobrepasa la muñeca, entonces está muy largo. Y si está ante de la muñeca, entonces está muy corto. Fíjense las imágenes de la izquierda. Ahí ustedes pueden apreciar que es muy largo y que es muy corto. Esto debe llegarle justamente a la caída donde empieza la mano. Eso es importante porque a veces cuando usamos camisas muy cortas, pues cuando usamos trajes como este, ¿no? Pues no nos damos cuenta si tenemos una camisa manga corta. La gente no se va a dar cuenta porque está muy corta la manga. Y si es muy larga, entonces le sobresale gran parte de la manga y se ve también muy feo. La camisa debe salir apenas un par de centímetros de la manga de la chaqueta. Siguiente, director. El largo del pantalón. Es bueno saber que el largo del pantalón no debería dejar ver las medias, que debería caer perfectamente sobre el zapato y hacer ese pequeño dobladito que usted ve ahí en pantalla. Un largo correcto es ese que usted está viendo. Nunca muy tan largo que caiga como si estuviera de más, ni tan corto que se vean las medias. Ahí vemos también el caso de las corbatas y el cuello que hablamos hace unos minutos. Adelante, señor director. En el caso de usted usar corbatas, esas corbatas que usted usa con traje, deben ser corbatas elegantes, deben ser corbatas que vayan con su atuendo, que hagan contraste o hagan combinación. Pueden ver en ambos casos como una u otra. En el caso, por ejemplo, que usted vista formal, fíjense que la camisa, la tenemos allá arriba, en este ambiente formal, en esa vestimenta formal, esa camisa tiene botones en el cuello. Se llama bottom down o bottom up. Bottom down si los botones están abajo y bottom up si los botones están arriba, como en este caso, ¿no? Sobresalen los botones del cuello. Las camisas de botones en el cuello no se usan en ambientes formales. Las camisas que se usan con corbata en ambientes formales de traje no deben tener botones. Fíjense que sí es permitido en ambientes informales como la imagen de la derecha. Ahí usted puede ponerse una camisa con corbata, con botones en el cuello, porque ahí él está vestido de manera informal. Adelante, señor director, con otra imagen, por favor. Es bueno que usted siga estos consejos porque estos consejos hacen que usted perfile más su imagen, que su imagen se vea más acabada, que su imagen se vea más estilizada y con mayor elegancia. Aquí tenemos el largo de la corbata. Si usted puede ver la corbata que debería caer donde justamente está la hebilla, ni menos ni más justamente sobre la hebilla. En el caso del lado izquierdo, usted ve que está muy alta como Pedro Pica Piedra. Y en el caso del lado extremo derecho, usted se puede dar cuenta que sobrepasa la hebilla. Entonces es bueno que sepa que el largo correcto de la corbata es justamente cayendo sobre la hebilla. Muchas personas obvian estos consejos porque muchos de ellos no lo saben. El conocimiento es poder, el conocimiento te da mayor elegancia. Estas cosas lamentablemente no se le enseñan a los profesionales. Graduamos en las universidades profesionales y no le enseñamos a vestir correctamente, a vestir elegantemente, que deberían enseñar la universidad porque la universidad dice cuando te entrega el certificado que tú eres un profesional y un profesional debería conocer estas cosas. Otra imagen, señor director, por favor. El calzado. Lo primero que usted tiene que mantener el calzado en buen estado. En las noches cuando se lo quite, compre una horma de calzado que son de madera para que el sudor que recoge ese zapato en el día, pues con esta horma de madera pueda recogerlo y el zapato le dure más y no se agriete. Cuando use trajes informales, debe usar zapatos mocasines, como es ese caso, ¿no? Usted puede usar ahí, lo ve, un pantalón de un color, una chaqueta de otro color. Entonces ahí sí puede ir con zapatos mocasines, zapatos sin cordones. Pero cuando es en ocasiones formales que tienen un traje del mismo color, entonces sí el zapato debe ser con agujetas o con cordones. Eso lo vamos a ver en la siguiente imagen, es probable que esté. La combinación también de la correa debe ser del mismo color del calzado y cuando hablamos del mismo color hablamos de la misma tonalidad. Ah, fíjense que usted podría tener un tono de marrón, pero su correa ser de otro tono de marrón. Entonces ahí es incorrecto. La correa y el calzado deben ser del mismo color. Importante que usted sepa eso porque ese código del buen vestir, los que saben, lo conocen y usted tendrá mayor nivel de elegancia. Próxima imagen, por favor, señor director. Ahí vemos una persona que no está usando media en un ambiente informal. Puede ser correcto, pero en ambientes formales usted siempre tiene que usar media. Ahí vemos otra persona que tiene una media de un color que chilla ante lo que tiene puesto, pero como ven eso es una especie de pantalón informal, un jean o un drill y entonces ahí sí pudiera proceder. En los ambientes formales eso no es correcto. Usted tiene que tener medias, como dijimos, del mismo color del calzado. Nunca medias blancas, es importante señalar eso, nunca medias blancas deportivas porque eso no es formal. Otra imagen, señor director. Señor director, nosotros tenemos que siempre vestir elegante. Puede ir rodándola, señor director, este set de imagen. La elegancia tiene que ver con dónde usted vaya. En este caso ve la persona con un traje de etiqueta porque es probable que esa persona vaya a un ambiente de etiqueta, a una reunión formal, una reunión de noche, donde el protocolo de la invitación así lo exige. Y es importante señalar que usted debe seguir el protocolo que la tarjeta de invitación dice, el protocolo que sus invitados han decidido. Continúe con la imagen. Ese protocolo que los invitados han decidido es el que usted debe comprometerse a cumplir. Si el anfitrión, perdón, dice que su código de vestimenta es formal, usted no puede aparecerse de manera informal en esa actividad. Un buen maletín también tiene que ir coherente con su imagen. De nada sirve que usted tenga un buen traje y un maletín sucio, un maletín roto o un maletín que se vea de manera desordenada y roto. El buen vestir es imprescindible para un personal branding, para una marca personal. Estos consejos y más usted lo encontrará en nuestro diplomado de imagen personal, imagen profesional. Llame a los números que constantemente tenemos en pantalla en los cortes comerciales o búsquenos en marianoabreo.com.deo, perdón, marianoabreo.com, sin punto de o, marianoabreo.com, es en nuestra página web. Ahí usted entra y nos visita. O en mis redes sociales, arroba donmarianoabreo, tanto en Twitter como en Instagram. Continuamos con nuestro próximo segmento, novedades y eventos. Permanezca con nosotros, por favor.